El mundo contra las prácticas monopólicas de Apple, además también parece que se filtró ahora sí el precio final del PlayStation 5, así como de las gráficas Nvidia de serie 30 o 21 como le quieran decir, y por si fuera poco también al parecer estas gráficas van a tener broncas de hardware, todo esto después del corte. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las tech noticias de esta semana y bueno pues les doy la bienvenida a las notas que están bien selectas, el día de hoy empezamos con la nota random que esta vez es de entretenimiento, si ustedes se acuerdan en YouTube Red, ahora YouTube Premium, había producciones originales como por ejemplo Cobra Kai, Cobra Kai esta serie que está pues basada en el universo del Karate Kid que la verdad a muchos que vimos tanto las películas originales como la serie nos encantó, bueno pues nos dejaron por ahí volando cuando dejaron de hacer producciones originales en YouTube Premium y pues nos dejaron con una sed así fuerte de una tercera temporada de Cobra Kai que es esta serie maravillosa que bueno pues nos encantó a todos los fans, ¿qué pasó de aquí? Bueno pues ahora Netflix llega al rescate para poner estas series para todos los que ya están arriba del barco de Netflix disponibles a partir del 28 de agosto para que ustedes puedan ver las dos primeras temporadas de Cobra Kai pero para 2021 viene la tercera temporada y con esto en lo que les estoy mostrando de esta, bueno de esta nota de Martin Pixel es el de Shataka es que aquí está ya el trailer de la tercera temporada de Cobra Kai para que si ustedes estaban siguiendo la serie pues ya tengan que esperarse a ver o si no la han visto porque era pues de YouTube Red ahora si la puedan ver desde Netflix pero bueno les dejo un enlace en la nota en la parte de abajo así como ustedes ya debieron ver las imágenes y si no pues también vayan a ver el trailer que están esperando y que creen el día de ayer 24 de agosto se cumplen 25 años del lanzamiento de Microsoft Windows 95 este sistema operativo que ya es totalmente veterano que supuso un cambio enorme en la forma de trabajar con ventanas en todas aquellas computadoras que trataban de imitar las Macintosh de esa época entonces con esto se consolida totalmente Microsoft como el operativo bueno Windows como el operativo más usado y además de que trae nuevas cosas funcionalidades como el famoso plug and play que ahora es tan normal de que tú pones algo por USB funciona digo antes no era tanto así sino que había que instalar primero drivers después revisar si funcionaba habilitarlos incluso por IRQ era un relajo en la computación antes de lo que hacemos hoy en día que es sumamente sencillo la verdad el día de hoy quien no sabe operar al menos un teléfono es porque de verdad no quiere no porque no puedan todo mundo tiene la capacidad de hacerlo sin ningún problema porque se han invertido miles de horas en mejorar los sistemas operativos además de que bueno también este Windows 95 fue el primer operativo ambicioso de este por así llamarlo de Microsoft para conexiones en red y servicios también aquí es donde se instaura Microsoft Network MSN todo esto que había de servicios todo lo que eran los chats acceso a información noticias todo esto por la red y que en aquel entonces pues todos teníamos o al menos la mayoría computadoras desconectadas de la misma pueden creerlo una computadora que la tuvieras en tu casa y que no estuviera conectada a internet bueno pues así eran esos años realmente consumíamos nuestros medios desde discos y cosas por el estilo pero bueno feliz cumpleaños Windows 95 25 años híjoles si fuera una persona podría estar teniendo una conversación inteligente con ellos en este momento no manchen pero bueno les dejo el enlace a la nota en la parte de abajo y continuamos con lo que sigue y que creen ya ven que la situación entre China y Estados Unidos pues no está perfectamente en su mejor momento verdad tienen por ahí algunos piques y de repente algunos quieren banear algo los otros quieren cerrar sus puertas a desarrollar otras cosas y los gringos dicen no no queremos que trabajen con los chinos y los chinos dicen no nos importa el demás mundo podemos hacerlo nosotros mismos es una de dimes y diretes impresionante pero esto podría dejar algo bueno para México ¿a qué me estoy refiriendo? bueno pues al parecer podría haber ya iPhones hechos en México a partir del próximo año o bueno en los próximos años venideros ¿por qué? porque tanto Foxconn como Pegatron que son compañías que ya las conocemos que hacen silicios hacen pues las boards manufacturan todo este tipo de dispositivos móviles están posiblemente planeando en abrir fábricas en México por la relación Estados Unidos-China entonces esto pues la verdad podría traer un montón de derrama económica al país y bueno sobre todo para los americanos que son los que están ahí dictaminando las cosas pues sí también los costos de los salarios son atractivos porque aquí la vida es mucho más barata que poner por ejemplo una fábrica en Estados Unidos y sí sí nos podemos poner al tiro de lo que queramos pero esto podría ayudar a mejorar la desfalleciente economía de este país que bueno en estos últimos años no les ha ido muy bien y sobre todo por el asunto de que el gobierno no ha querido invertir en tecnología pero si esto funciona y realmente dejan poner estas fábricas probablemente tengamos inversión de buena calidad aquí en el país fábricas donde pues evidentemente den empleos y que esto ayude a que se reactive la economía del mismo país inyectando capital y haciendo varias cosas esto yo lo veo positivo es si nos podemos quejar por los salarios el día que quieran pero al menos ya es que alguien esté teniendo confianza al menos por las circunstancias en México como territorio de inversión aunque eso sí el tema del COVID y la falta de higiene y protocolos y sobre todo cultura de higiene del mexicano tienen un poquito preocupadas estas empresas acerca de abrir o no las fábricas aquí y si esto podría ser un problema a la hora de contratar y mantener a sus trabajadores ahí pero bueno ya veremos cómo está el asunto la verdad es interesante ver que se abrieran hace mucho tiempo se fabricaban los cartuchos de Super Nintendo y Nintendo 64 al norte del país además de que tenemos varios armadores de automóviles incluso de autos japoneses como Mazda o Nissan aquí mismo en territorio nacional entonces de que se pueden hacer las cosas se pueden hacer pero bueno el enlace en la parte de abajo y vámonos a lo que sigue oigan y se acuerdan del todo el chisme que acaba de pasar con Crysis Remastered que lanzaron por ahí un trailer que no le gustó a nadie que tuvieron que retrasarlo y ahorita bueno pues ya va a llegar ahora sí con fecha oficial el 18 de septiembre y al parecer este retraso le sentó bastante bien porque sí se ve mucho mejor el juego ya con algunos elementos de ray tracing utilizando nuevas geometrías utilizando nuevas texturas en 8K o sea la verdad está muy interesante todo lo que le hicieron y se ve de pocas pulgas la verdad le faltaba trabajo evidentemente entonces yo no sé si fue totalmente un stunt publicitario para que toda la gente así de ¡ay no! se ve horrible y hacer que todos habláramos de Crysis nuevamente o simplemente pues si la cajetearon y los mandaron así con una tabla en las nachas así ahora le arreglenlo entonces no sabemos realmente cuál haya sido el escenario pero qué bueno que lo hicieron ahora el nuevo Crysis Remastered viene como una exclusiva no exclusiva de lo que es PlayStation 5, Xbox Series X y Epic Game Store entonces Steam no está en la lista por lo tanto eso quiere decir que al menos al principio yo no lo voy a comprar hasta que esté o gratis en Epic Game Store o de vuelta en Steam pero bueno esa es una preferencia personal si a ustedes les urge jugar este remaster va a estar disponible en PC desde la Epic Game Store y bueno pues ahí están las opciones es bueno tener de dónde escoger por eso no me gusta que sean exclusivos de una tienda en PC eso es una... ¡qué onda! oigan ya que estamos hablando de videojuegos que se van a lanzar y toda la cosa y bueno de consolas nuevas pues fíjense que los desarrolladores de Metro Exodus están hablando que para la versión de PlayStation 5 van a aprovechar todo lo que puedan en cuestiones de Ray Tracing es decir, siendo que este es un juego que ya aprovecha RTX en PC definitivamente es algo que no quieren que se pierda en las consolas y que bueno pues en las consolas de la generación anterior no era posible pero que en las nuevas sí entonces desde que empezaron con el desarrollo para PlayStation 5 van a aprovechar las capacidades de esta nueva consola además de que también al parecer quieren hacer algo importantemente nuevo con lo que es el control ya saben este DualSense que tiene pues capacidades de acelerómetro y además de feedback y varias cosas que nos van a dar una nueva forma de disfrutar el juego dice probablemente lo primero que le ocurra a Metro será tener esa retroalimentación táctil de utilizar un rifle y cómo se siente justamente al gatillo y el recoil, ese tipo de cosas entonces ya veremos si lo logran porque son detalles interesantes que se supone que trae este nuevo control entonces esto lo dijeron en una entrevista de la revista oficial de PlayStation entonces obviamente van a darle halagos a todo esto entonces falta ver con un granito de sal cómo le salen las cosas al final pero al parecer todo pinta de manera positiva llamémoslo de esta forma pero vámonos a la siguiente nota les dejo el enlace abajo y a lo que sigue y para este momento ya está en boca de todos que Epic Game Store o más que nada por Fortnite ha quedado fuera de lo que es la Apple Store la app en el teléfono en los dispositivos iOS y bueno pues también en lo que es MacOS el ecosistema porque pues empezaron a vender ellos su contenido, skins y todo eso de una manera digamos alternativa a través de su app que no pasaba por el App Store y esto pues obviamente no le gustó a Apple porque por algo son la empresa pues que ha generado más millones de dólares en los últimos años y por eso son la empresa más valuada de todo porque se llevan una tajada del 30% de lo que sea que se haga de transacciones en su tienda o aplicaciones vendidas en su tienda y en general no pasa nada ni tienen nada de malo porque pues las reglas son reglas y si esa es la tienda de Apple y para estar en la tienda de Apple tienes que pagar eso y no hay de otra pues no hay de otra el problema es que al parecer si hay de otra porque tienen otro acuerdo con Amazon Prime que pagan únicamente el 15% y esto pues ya no les está gustando a otros desarrolladores que están metiendo cosas directamente entonces pues Epic Games planeo sabemos lo sabemos son malvados estos señores deliberadamente todo el show mediático para pelear contra de Apple ojo no estoy del lado de Apple en esta disputa ni tampoco del lado de Epic Games porque siento que los dos pues tienen un poquito parte de su culpa eso sí si lo que está haciendo ahorita Epic pues le pega a Apple nos va a beneficiar también a nosotros como usuarios ¿por qué? bueno porque no nada más está ellos golpeando a Apple de esta forma sino que más publishers y demás están tratando de meter una demanda colectiva de ver de qué manera funciona y quiénes creen que están apoyando legalmente bueno jurídicamente a Epic Games Microsoft bueno sépanse que Microsoft tiene inversión de acciones y todo esto en Apple pero aparte de todo también son afectados directamente por las políticas de la App Store ¿por qué? bueno pues no pueden meter lo que es la plataforma de streaming Project X Cloud y no pueden mandar lo que son juegos de Xbox y toda esta experiencia a los dispositivos Apple que definitivamente es un mercado importante porque hay muchísimos de ellos y por si fuera poco son de los mejores dispositivos donde tú podrías tener este tipo de servicios porque generalmente son buen hardware entonces la marrullería que dice Apple de que no pueden darle a todos los juegos un rating o cosas así pues es realmente una jalada deberían de permitir este servicio al igual que no pueden reitear todas las películas en Netflix sin embargo Netflix está como servicio así como no pueden reitear absolutamente todo entonces es una excusa medio ahí nada más para no dar chance de que otros servicios compitan de forma justa en todo este espacio de hecho también Google Stadia no entra por lo mismo hay cosas así que dices ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? pero bueno veamos de qué manera se resuelve porque pues esto de que Microsoft esté apoyando a Epic Games sobre todo porque hubo ahí un bloqueo de lo que es el Unreal Engine recuerden que Apple se puso todo folclórico y dijo no, no, no no vamos a permitir ni siquiera que las cosas que usan Unreal Engine estén aquí a menos que aporten y que no sé qué y pues ¿cómo te deja a ti como desarrollador en la industria? pues es uno de los motores principales para utilizar entonces la verdad esa fue una movida muy, muy de patán de Apple y bueno pues ahorita se le están yendo al cuello y pues ni modo lo tienen merecido porque se les puso ahí al tú por tú sobre todo por la flexibilidad que tuvo con Amazon Prime que no debió haber sido ah, cómo se nota que luego se hacen paros entre ricachones ¿va? pero bueno vámonos a la siguiente nota que también tiene que ver con esto Apple sigue siendo voraz en estos momentos donde le empiezan a llover y creo que no es la forma más propia de hacerlo mediáticamente hablando ahora, ¿qué pasó? bueno, también vetaron la aplicación de WordPress por tener tienda pero lo más interesante es que están diciéndole a la gente de WordPress que tienen que cobrar por las cosas que están pasando ahí y lo interesante o más bien lo decepcionante es que todo lo que está en la tienda de WordPress entra bajo licencia GPL de dominio público general entonces no cuesta es así abierta son licencias abiertas y al momento de ellos querer cobrar o lo que sea obligarlos a querer cobrar están incumpliendo la licencia GPL entrando en otro problema legal además de que con esto si ellos ceden ante Apple pues Apple estaría prácticamente secuestrando miles de páginas o como el 30% de ventas de dominios y todo demás que quieren ahí pero de una manera que no está bien entonces que onda como va esta disputa por eso no se han actualizado las aplicaciones de WordPress en dispositivos IOS simplemente porque no pueden y no quieren ceder ante esta marrullería también de Apple entonces ahora si se la están ganando los muchachos de Cupertino haciendo este tipo de malabares que son dignos de cualquier fan político sin mucha sin mucha experiencia en lo mismo entonces que pasó Apple sabemos que les gusta el dinero pero tampoco manchenos y como dice en el mismo artículo dice para ser claro la aplicación no vende nada y porque lo haría es un proyecto de código abierto Apple está requiriendo la adición de una funcionalidad que no tiene razón plausible para existir entonces híjoles 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 bueno vámonos a lo que sigue antes de que me siga enojando o quizás me vaya a enojar todavía más pues ahora sí demanda colectiva de usuarios contra de Apple acerca del Flexgate de sus MacBook Pro ¿qué está pasando aquí? bueno pues sabemos que el modelo que salió del 2015 al 2018 son modelos de laptops de Apple que venían plagadas de problemas se enamoraron tanto de la idea de hacerlas lo más delgaditas lo más así slim que se pudieran eliminando todo lo que pudieran a su paso para volerlas lo más minimalista que se viera pero se les olvidó importantemente que alguien iba a usar esos aparatos para algo más que verlos entonces ¿qué pasó aquí? por todos esos sacrificios que no fueron para nada de costo pues acabamos con productos que no tenían buena calidad en ciertas cosas por ejemplo los teclados Borderfly que todo mundo detesta que tienen un montón de problemas una tasa de reclamos bastante alta y por si esto fuera poco lo del Flexgate que les estoy diciendo es también el asunto de un cable Ribbon que le da la alimentación a la retroiluminación del panel entonces si tienes una de estas Mac y la abres nunca la abras a más de 90 grados porque si la abres más lo puedes echar a perder este cable se empieza a romper si tú abres de más tu Macbook y bueno sabemos que es una práctica común hasta para aquellos que la utilizan en la cama la abres más y te queda así hasta para ponértela aquí arriba de la panza entonces pues este Flexgate es un problema que Apple ya estaba consciente de ellos y se hicieron totalmente patos hasta que a principios del año pasado la gente empezó a hacerla mucho mucho de escándalo y tuvieron que decir que sí que lo trajeran y es una reparación que Apple al no ellos decir que fue un problema directamente de fabricación le estaba costando a la gente entre 600 y 700 dólares repararlo incluso hay servicios de reparación extra que lo hacían por una cantidad menor y tenían que reparar ellos el cable y lo más sencillo es que es una pieza que yo creo que no cuesta más de unos 5 o 10 dólares fabricar y pues también cambiarla a la mano de obra no es tan cara entonces simplemente el que ellos hubieran cambiado esto de su línea de producción incluso tirando a la basura a los que estaban ahí no hubiera sido un costo importante pero el problema aquí viene que Apple no se quiso ser responsable por mucho tiempo y por eso la gente está demandando por este problema que hubo entonces híjoles ojalá se haga justicia bueno vamos a sacudirnos esas malas noticias de la manzana y vámonos por algún tema que si nos interese también del lado del Playstation 5 al parecer se filtraron ya las posibles fechas de lanzamiento y precios la fecha de lanzamiento para Japón será el 14 de noviembre de este año mientras que para pues América contando Estados Unidos y Canadá y permeándose a Latinoamérica el 20 de noviembre justamente un día después de que yo cumplo como 17 años de casi haberme quedado sin una pierna en un accidente pero bueno esos son datos irrelevantes y que más les puedo decir el precio verdad bueno pues al parecer ya saben ustedes que vienen dos versiones de la consola una con el lector de Blu-ray y una sin el lector de Blu-ray entonces estamos esperando un precio de 399 dólares para la versión sin lector de Blu-ray y de 499 dólares o por ahí andan más o menos los precios para la consola con el lector de Blu-ray que bueno pues yo creo que la de descargas digitales se va a empezar a popularizar bastante a menos que tú seas coleccionista de videojuegos porque en realidad tú que compras con un juego compras la primera versión y cada semana hay parches nuevos y al cabo de un mes pues prácticamente ya no estás leyendo nada de la instalación del disco nada más es ahí como que un pues anti-piracy device podríamos llamarlo también por aquí viene en esta tabla los precios de los posibles accesorios que van a venir con la consola o aparte de la consola por ejemplo el DualSense Controller el control va a costar unos 60 dólares la estación de carga unos 30 dólares más o menos la cámara HD otros 60 dólares el control remoto para el Playstation 5 30 dólares y bueno pues el vertical stand las patitas para tenerlo así paradito estamos hablando de comida ¿verdad? yo no que bien yo tampoco es de sexo ¿no? si ay ahora ya entendí otros 25 dólares nada baratos todos los accesorios sobre todo porque pues si quieres la experiencia completa a lo mejor vas a acabar comprando varios de ellos entonces vayan ahorrando porque se viene una fecha de fiestas con demasiadas cosas para comprar entonces vámonos a la siguiente nota les dejo el enlace a esta en la parte de abajo y bueno ¿se acuerdan que yo siempre los regaño cuando me preguntan acerca de overclocking en una placa A320 o ahora con las nuevas A520 que ay se va a poder hacer overclocking que no sé qué bueno en general las únicas personas que tienen permiso de hacer overclocking en este tipo de motherboards pues son la gente que no anda preguntando jaladas ¿por qué? porque tienen el conocimiento justo para hacerlo y el asunto es que si tú tienes que preguntar algo generalmente es porque no puedes hacerlo a menos que pues te pongas a buscar y lo hagas por ti mismo y no andes preguntando tonterías entonces ¿qué onda? ¿qué pasó aquí? alguien fue lo suficientemente atrevido como para lograr un overclocking de Ryzen en placas A520 las cuales al parecer vienen bloqueadas para overclocking pero de todas maneras encontraron un método y digo ni siquiera son placas de ASRock que son famosas porque de repente nos dejan hacer overclock en lugares donde no se deberían esta es una placa de Gigabyte la que les dio chance de hacerlo y bueno pues lo documentaron en el canal de YouTube Actually Hardware Overclocking y bueno demostraron que es posible hacerlo con un Ryzen 3000 aunque posees una placa base con chipset B550 y todo esto se hace con una placa interesante porque es un overclock directo de lo que son las frecuencias base del reloj del CPU entonces ¿qué onda? ¿cómo está esto? por ahí está el video completo de cómo lo logran y no se sabe hasta el momento si solamente se pueda en estas placas de Gigabyte de hecho también lo hicieron con el BIOS F1 que venía con la motherboard el cual pues pudo haber sido el único que tenía este soporte ahí digamos escondido porque la versión F2 que ya salió también podría haber removido esta capacidad entonces si ustedes quieren intentarlo bueno pues pruébenlo tampoco les voy a decir que no porque pues cada quien rompe su hardware como quiere algunos los tiran desde el azoteo del edificio otros se les cae a la mitad de reforma una motherboard y alguien más puede hacer alguna especie de modificación o alteración ya sea por software hardware lo que sea a sus cosas entonces ustedes denle si lo quieren hacer pero también sean sensatos de que por ejemplo esto es un experimento simplemente para ver que se puede no lo tomen como una biblia de que voy a comprar la motherboard más barata y eso me va a dar el mejor overclock del mundo no sean sensatos por favor vámonos a lo que sigue les dejo el enlace en la parte de abajo y bueno pues si ustedes son aventureros adelante con sus aventuras y bueno ya que hablamos de las B550 de Gigabyte que creen hubo escasez del modelo B550 Aorus Elite y del B550 Aorus Elite AX y por qué hubo esa escasez bueno porque tuvieron que rediseñarla a falta de ciertos componentes y a qué se refiere con esto bueno ya sabemos que varias compañías que hacen motherboards para bajarle un poquito el costo a los componentes y también para mantener esa apariencia de robustez en el diseño eléctrico utilizan duplicadores PWM entonces estos nos permiten controlar más fases con una con la mitad de frecuencia en lugar de tener un diseño de fases directas entonces esto pues le baja el costo también el rendimiento no es el mismo pero pues siempre nos dicen que nos venden la idea de que son mejores por este tipo de diseño digo son mejores en costo a la hora de fabricarlos no precisamente en lo que es el beneficio para usuario y bueno pues esto es precisamente lo que pasó con estas motherboards que se acabó el duplicador no había y tuvieron que hacer un rediseño completo por lo que las que ustedes encuentren de estas B550 Aorus Elite hasta de la versión AX pero que traigan la coletilla B2 van a ser las que ya no traigan el duplicador entonces estén bastante atentos a esos detalles esta escasez que ha hecho a Gigabyte rediseñar sus placas es también porque pues al ser escasas estas piezas subieron de precio ya no son tan rentables para ellos y es algo que le va a pegar a los demás fabricantes también podríamos esperar que suban los precios de las tarjetas madre porque ahora si van a tener que poner controladores directos de BRM que en general eran un poco más caros y que bueno al final la ventaja es que tendríamos un diseño eléctrico más robusto hasta en tarjetas madre de entrada lo cual pues tiene su punto bueno su punto malo no sé qué opines para eso está la caja de comentarios en la parte de abajo al igual que también les dejo el enlace a la nota pero vámonos a lo que sigue porque faltan cosas interesantes por ver oigan y ahora vamos con algunas filtraciones de EMD fíjense que pues se filtró la hoja de productos para consumo de el Roadmap tal cual como es de AMD para 2021 y 2022 entonces por ahí andan algunos productos interesantes por ejemplo arquitectura Zen 2 junto con GPU RDNA 2 y LPDDR5 en lo que son los procesadores Van Gogh ¿qué es esto? pues podría ser un nuevo APU pero ya incluyendo buenos gráficos que no han tenido mucho cambio desde que se lanzaron los Vega originales y que bueno pues ahorita ya estaríamos disponiendo de pues memoria más rápida de bajo consumo y unos verdaderos monstruos móviles con pues memoria mucho más rápida y otras cosas entonces está interesante lo que vamos a ver porque también se vienen los productos Zen 3 así tenonómetros y demás es decir los sucesores de los procesadores Ryzen 4000 Vermeer con el nombre Warhol que ya lo esperábamos además de también al parecer serán un medio refresh y que se planea que también utilicen Zen 3 a futuro pero bueno ya veremos que nos depara en 2022 porque vienen cosas interesantes tenemos ahí arquitecturas como Chessene Renoir tenemos Rafael para 2022 después de Warhol que no vemos bien ahí en la hoja que más viene pero pues esténse preparados para nuevas noticias y buenos APUs además de pues CPUs sumamente capaces y bueno pues habrá que esperar también a ver la respuesta del Team Blue con los productos que se vienen para estos años porque esta guerra parece que va a ponerse muy bien sobre todo si tenemos en cuenta que China también está desarrollando ya sus propios chips para no depender de las cosas de afuera y que planean llegar este año al 30% de autonomía en fabricación de chips pero el año que entra o los próximos años planean llegar al menos al 70% de autonomía de fabricación de chips pónganse atentos va a ponerse muy bien y ahora si nos arrancamos con las noticias de Nvidia y abrimos con lo que está diciendo el CEO de la misma compañía Jensen Huang y que nos está diciendo este muchacho con su chaqueta de piel y todo el estilo como siempre bueno promete que tendremos la segunda mitad de año más asombrosa para la historia de los gamers que ha habido en los últimos tiempos entonces bueno esto es algo que ya nos querían vender de idea desde que lanzaron RTX y mientras no entiendes el concepto de RTX pues no te pareció tan impresionante tú nada más estás ahí de amargado de que son tarjetas caras y que va a ser una moda y no podrías estar más alejado de la verdad pero bueno por algo se empieza que onda que pasó con el anuncio de Jensen Huang está diciendo que la industria de los videojuegos ha crecido impresionantemente y que ahorita ya son prácticamente un hub social que se hace de muchas formas y que ellos si definitivamente se anotaron un home run con la tecnología RTX y bueno ahorita ya tienen prácticamente un año de pura experiencia con la tecnología la han estado puliendo bastante y el hardware debe de venir bastante mejor incluso su competencia tanto de AMD como de Intel están tomando notas en el asunto y van a traer productos con trazado de rayos en la próxima generación o cuando sea que lanzen los de Intel pero bueno es un paradigma al que todo mundo que hace gráficos en 3D le está apuntando desde hace más de 30 años entonces pues si el río suena es porque agua lleva no es tanto como un trending de esos así que se van por un hashtag de dos meses y ya estuvo no es realmente algo que hemos estado apuntándole en cuestiones tecnológicas y que lo impresionante es que se puede hacer en tiempo real en una computadora personal pero bueno ese es el asunto y el anuncio que están diciendo que va a venir muy impresionante y no lo dudamos sobre todo con el anuncio de las nuevas gráficas que al parecer van a ser masivas verdaderamente masivas de hecho para esto yo creo que nos podemos ir a la siguiente nota donde está una filtración importante por parte de Seasonic pues al parecer y después de haber mostrado el tamaño brutal de las nuevas tarjetas de video que si se lo perdieron lo mostramos la semana pasada Seasonic confirma que las tarjetas RTX Ampere van a utilizar un conector PCI Express de 12 pines no el de 6 no el de 6 más 2 que luego tenemos un conector de 12 pines y de hecho para sus fuentes de poder ya ellos por ahí sacaron un cablecito que viene directamente de la fuente con la salida a los 12 pines que es esto de importante o porque el cambio bueno porque al parecer si van a ser unas tarjetas que requieran bastante poder con lo que es el conector de bueno los conectores de 6 pines que teníamos actualmente estas GPUs podrían tener una capacidad de corriente de unos 8.5 amperes y suministrar hasta unos 4 sin no perdón son 6 amperes y pueden dar hasta 400 watts mientras que el nuevo conector de 12 pines puede dar hasta 8.5 amperes y 600 watts lo cual ya es bastantito entonces a ver como va el asunto y bueno pues al ser un adaptador se emplea en fuentes que no han sido diseñadas para esto por lo tanto veremos como es la implementación después y si va a haber simplemente adaptadores para poder utilizar nuestros conectores de 6 y 12 pines si es alguna medida sangrona de envidia o simplemente es una etapa transitiva entre que nos la dejan caer con una nueva forma de entregarnos este poder a las tarjetas gráficas o simplemente para hacerlo más chico no sé hay muchas cosas que se pueden ahora sí que teorizar en este momento ya veremos cuando se lancen pero de que vienen con un conector diferente vienen con un conector diferente y ahora sí después de que le cayó calabaza al pañal la semana pasada porque estábamos escartimando el costo de una 3090 en unos 2000 dólares bueno un nuevo rumor nos dice para que todo mundo le jale de regreso al pañal el hecho de que la 3090 al parecer solamente va a costar 1400 dólares mientras que la 3080 va a costar 800 dólares el precio sugerido también o al menos de esta filtración para la 3070 de 600 dólares y la 3060 en 400 dólares lo cual las podrían poner en una escala muy competitiva de precios porque pues ya no están estúpidamente caras y veremos cómo viene porque ya sabemos que son unas tortotas de tarjetas gráficas y a ver también cómo nos va con los enfriadores de terceros porque al parecer la Founders Edition va a ser una cosa de tres slots con este enfriador masivo y no sabemos realmente cómo nos vaya si siquiera estos precios son reales porque los otros tampoco se habían tan desfachatados cuando tomamos en cuenta todo el rediseño del enfriador y la ingeniería que debe de haber ahí detrás pero bueno también no esperen que estos precios se traduzcan literalmente así en Latinoamérica porque sabemos que siempre hay sobrecosto por revendedores por aduanas por miles de tonterías y bueno pues igual el caso para Europa donde acaban siendo un poco más caras tú qué opinas déjame tu comentario en la parte de abajo y bueno pues también les dejo ahí el enlace a la nota original por si ustedes quieren ver detalles las fotos y demás que no hayan alcanzado a ver aquí en el bueno en lo que les estamos diciendo pero bueno vámonos a la siguiente nota por favor así la nota fatalista de NVIDIA bueno pues empecemos con números al parecer el nuevo enfriador que van a traer las tarjetas Founders Edition de NVIDIA por la forma tan inusual que tiene va a andar costando solamente el enfriador entre 150 a 155 dólares lo cual es bastantito si me lo preguntan a mí solamente para el enfriador que va a ir en estas tarjetas que aparte se van a hacer por volumen pero bueno eso es lo que dice el rumor ahora el problema con este diseño que también plantea que las armadoras como ASUS Gigabyte Aorus MSI todos ellos van a tener problemas al diseñar sus nuevas tarjetas por la forma en la que está el diseño completo de estas tarjetas Ampere al parecer el problema viene con la GDDR6X y la forma en la que están puestas todo el diseño eléctrico al parecer está muy cerca y van a ser muy calientes digo ya nos lo esperábamos con el tamaño del enfriador que viene que tienen los dos fans encontrados que viene con una forma muy extraña de hacer las cosas y que al parecer esto implica que la memoria necesitará el mismo tipo de refrigeración que otros componentes bastante más calientes dentro de la misma placa lo cual podría llevar a que si algo sale no tan exageradamente bien en este diseño tengamos problemas de enfriamiento de memoria RAM bueno VRAM en estas tarjetas de video y que si ya nos ha pasado incluso con memorias que no eran tan calientes como por ejemplo con algunos productos de EVGA hace ya bastantes años híjoles no me quiero preguntar que va a pasar con estos productos y que de ser ciertos estos rumores probablemente pues si esta generación Ampere acaban siendo los gráficos Vega de NVIDIA y no me gustaría eso porque hay muchas cosas puestas ahí de promesas y estaría bastante feo que se nos vayan al caño y digo también estaría padre que la competencia saque algo bueno y que pues de este lado al menos NVIDIA una vez no gane todo digo tiene muchos puntos positivos y negativos no sé qué opinen ustedes pero bueno ya nada más nos queda una nota para cerrar las tech noticias les recuerdo nuevamente en la caja de comentarios abajo para cualquier detallito o cosa interesante que hayan visto o que quieran agregar y bueno cerramos con la nota de autos vamos para allá y vamos a cerrar con 11 productos que definitivamente no necesitas pero que ahora los quieres si les gustan los funcos pues también hay funcos de autos o que traen el funco y el cochecito y están muy interesantes de hecho esta es una nota de motor pasión y está muy coqueta hay un batimóvil trae el funco de Batman y trae justamente el batimóvil de la película de Tim Burton además de que también hay uno con los Gremlins entonces podemos tener a Gizmo y al carro icónico de la película después que creen también hay uno para Tony Montana que trae obviamente a Tony Montana y su convertible amarillo y no manchen está muy interesante porque también para todos aquellos que ya crecimos en los 90's con los clásicos está el Jeep de Jurassic Park con la doctora y está increíble el funco además del carrito no sé me gustan y bueno un clásico que no debe de faltar y que también está chistosísimo es el DeLorean con Martin McFly entonces ahí lo pueden ver todos estos tienen sus precios y por ahí incluso hay creo que enlaces ahí para que los puedan comprar o al menos para verlos en la página de Funko y bueno para los más ochenteros también está Michael Knight y el auto increíble o el coche fantástico para los que nos ven desde España y este también lo quiero James Bond en su Aston Martin es el James Bond totalmente clásico no estamos hablando del Pierce Brosnan sino o tampoco del de Daniel Craig sino más atrás todavía y bueno también por ahí viene el Dodge Charger RT con Dominic Toretto para los amantes de Fast and Furious y están muy chistosos también anda Luigi de Cars este carrito italiano que soñaba con conocer Ferraris que ya lo conocen y bueno pues también hasta Crash Bandicoot en su kart del Crash Nitro Kart y por último también Meteoro o Speed Racer como lo conocían en los demás territorios pues esto también está interesante como para coleccionarlo y demás pero bueno ¿qué les digo? ahí les dejo el enlace a la nota ya vieron probablemente las imágenes si ustedes lo quieren leer para ver disponibilidad y todo lo demás ahí están estos juguetes increíbles que bueno los amantes del automovilismo y evidentemente también de la cultura pop posiblemente se les hagan bastante atractivos entonces ya con esto me toca cerrar y también pedirles que me regalen un like si les gustó este video un dislike se den a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada por cierto hay funcos de gatitos y bueno pues también suscríbanse al canal si todavía no lo hacen muchísimas gracias a todos me despido sin más yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje ¡Gracias!